Raíz quinta de menos 7776. Siempre que este número es impar, este menos sale afuera, afuera de la raíz, así. Y acá va a quedar solamente la raíz quinta del número 7776. Listo. Ahora, ¿cuánto vale esto? Vamos a buscar 5 números iguales que multiplicados me dé este número. Podemos probar a ver con el 7. A ver, voy a multiplicarlo 5 veces. A ver cuánto sale. 7 por 7, 49. 49 multiplicamos por 7 y sale 343. Ahora, por este 7 y sale 2401. Y por este 7 lo multiplico y sale 16807. O sea, se pasó. Le bajo. A ver, a 6. Lo voy a multiplicar 5 veces. A ver cuánto sale. 6 por 6, 36. 36 por 6, 216. Por 6 sería 1296. Y lo multiplicamos otra vez por 6. Y ahora sí. Sale 7776. Igual salió. ¿Con qué número? Con el 6. Así que 6 viene por acá. Esto vale 6. Baja el menos. Baja el 6. Y se acabó el ejercicio. Raíz quinta de este número es menos 6. No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente.